rosalí es la última película de este maratónico primer día del festival de 2023 una película con un concepto muy interesante es una chica joven que bueno pues es que tampoco quiero desvelar nada esto es una primera reacción pero bueno tiene una situación peculiar vamos a decirlo así que bueno pues se tiene que esconder una cosa llamativa no es bastante llamativa a simple vista y trata mucho sobre la aceptación la marginación por ser diferente pero a mí personalmente me ha parecido que no lo trata de una forma especialmente profunda te pone algunas situaciones y la peli pues dura su par de horas y son situaciones que bueno pues efectivamente algunas pues bien está perfectamente gente que la acepta en otras es todo lo contrario te puedes meter en la película pero vuelve a pasar lo mismo que en alguna otra ocasión que se te puede hacer un poquito pesada porque bueno pues están tocando más o menos el mismo tema continuamente pero pero bueno luego no es que lo borden lo tratan bien pero no terminas de ver una situación que realmente es un poco suma cúmulo de factores que no es una crítica negativa simplemente es una peli con un concepto interesante ejecutado de una forma correcta voy a decir pero bueno llama la atención sin duda alguna lo mejor para mí un par de planos que ha tenido del bosque ya está en el bosque y bueno pues parecen cuadros pinturas impresionantes me ha parecido precioso el resto de la peli pues una fotografía normal y la actriz la verdad que ha estado bastante bien hemos visto ya muchas buenas actuaciones en este caso el primer día salvo la de Miyazaki pero que está fuera de concurso sección oficial las demás son perlas es decir que no compiten en el festival pero bueno vienen otros festivales donde han ganado premios y la verdad es que por ejemplo el actor de perfect days es una pasada con muy poquito ha hecho muchísimo o por ejemplo la actriz de esta película tiene un apellido impronunciable pero que también lo ha hecho lo ha hecho fenomenal y el actor que la acompaña también como coprotagonista así que bueno pues este es el primer día continuaremos mañana con bueno no sé si con más pero bueno por lo menos con mucho vamos a por ello hasta luego